En el inmenso jardín de nuestro folclor Destaca y se siente el sabor aromático De una linda flor ¡Esa eres tú! ¡Dina Flor de Chifau! ¡Cantando! ¡Al lado de Los Ángeles del Sur! ¡Qué lindas floreros, mujer! ¡Ay, florecita roja, color de las dañales! ¡Qué lindo jardín de estas floreciendo! ¡Ay, florecita roja, color de las dañales! ¡Qué lindo jardín de estas floreciendo! ¡Ay, florecita roja, color de las dañales! ¡Ay, florecita roja, color de las dañales! ¡Qué lindo jardín de estas floreciendo! ¡Ay, florecita roja, color de las dañales! Por eso te queremos Por eso estamos contigo esta tarde, esta noche Bailando, gozando, chereando Oye Dina Flor Hay pesadito dueño de mi vida Hay que estar mirando, corazón ajeno Hay pesadito dueño de mi vida Hay que estar mirando, corazón ajeno Si tú no me quieres, si tú no me amas Apózame, te como eres prisionero Si tú no me quieres, si tú no me amas Apózame, te como eres mentiroso Hay pesadito dueño de mi vida Hay que estar mirando, corazón ajeno Hay pesadito dueño de mi vida Hay que estar mirando, corazón ajeno Si tú no me quieres, si tú no me amas Apózame, te como eres prisionero Si tú no me quieres, si tú no me amas Apózame, te como eres mentiroso Que se vayan los mentiroso Que se vayan los mentirosos Florecerá, 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 florecerá Venga, hasta cuando florecerá, soy yo moraré En sus vidas Y Dina Florecerá, 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 florecerá Y Dina Florecerá, saluda con cariño a su madrina Florecerá, 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 florecerá Ay, qué rico